Tiempo viejo ¡Adiós, amigos de entonces! ¡Ya estamos viejos de tanto andar! Marcando una canto enviada, fue en un cielo, pedía luna Y entre cortes y quebradas, iba el estango provocador Me acuerdo de aquellas farras, que de ser después de dormidores Ritmaban los corazones, un pasaje suerte y verdad Siglos de oro de ese tiempo, el que el ñato mociabundo Borracho de perdón, se quiso suicidar Y del loco puentecito, y del viejito rosano No los acuerdo a ver dónde estará ¡Adiós, amigos de entonces! ¡Ya estamos viejos de tanto andar! Marcando una canto enviada, fue en un cielo, pedía luna Y entre cortes y quebradas, iba el estango provocador Me acuerdo de aquellas farras, que de ser después de dormidores Ritmaban los corazones, un pasaje sentimental ¡Adiós, amigos de los corazones! ¡Gracias! ¡Gracias!